¡Vamos! Y con la orquesta, compadres de América, para el director, Alcides Espíritu Mejía. Siempre por Cerro de Pasco, para todo mi público presente, de Huancayo, Tarma, Cauca, con mucho cariño. Tu amiga Luz Gómez. Pensarás que estoy llorando, estoy sufriendo, no tengo pena, estoy feliz, en cambio de ti la gente andan diciendo, que está apagando tu maldad. Pensarás que estoy llorando, estoy sufriendo, no tengo pena, estoy feliz, en cambio de ti la gente andan diciendo, que está apagando tu maldad. Paga, paga tus maldades, por tu fatía mentirosa. Llora, llora tus errores, por tu fatía mentirosa. Ay, corazón, como decías que me querías, que me amabas. Vamos, con la orquesta, no tengo pena, estoy feliz, en cambio de ti la gente andan diciendo, que está apagando tu maldad. Pensarás que estoy llorando, estoy sufriendo, no tengo pena, estoy feliz, en cambio de ti la gente andan diciendo, que está apagando tu maldad. Pensarás que estoy llorando, no tengo pena, estoy feliz, en cambio de ti la gente andan diciendo, que está apagando tu maldad. Pensarás que estoy llorando, no tengo pena, estoy feliz, en cambio de ti la gente andan diciendo, que está apagando tu maldad. Pensarás que estoy llorando, no tengo pena, no tengo pena, estoy feliz, en cambio de ti la gente andan diciendo, que está apagando tu maldad. ¡Gracias!